Bienvenidos amigos distribuidores a una cápsula más que vamos a tener para ustedes por parte del mayorista más grande de la marca Jaitera en México, comunicación electrónica sistematizada, CES. El día de hoy les vengo a platicar de una función muy buena que tienen los equipos de la marca Jaitera que es la función de Pseudo Tronky. Pseudo Tronky nos permite o hace el radio buscar el slot que se encuentre disponible. Acuérdense que en el estándar DMR uno de los estándares es que tenemos dos slots disponibles para tener comunicaciones. Aquí sacamos provecho de eso. ¿Qué quiere decir? El radio busca cuál slot está disponible. Un ejemplo en una frecuencia en directo. ¿Cuántos grupos de trabajo puedo tener en un sistema normal? Uno. En este caso con el DMR digital de la marca Jaitera podemos tener dos conversaciones en la misma frecuencia ya que el radio va a seleccionar cuál slot está disponible y poder realizar una conversación. El ejemplo en una frecuencia en directo. Si el radio número uno agarra el slot número uno, el radio número dos agarra el slot número dos. Lo cual quiere decir que tengo dos grupos de trabajo operando en la misma frecuencia. Y eso es eficiencia en el espectro. En el caso de un repetidor pues vamos a tener mucho más provecho. Tenemos dos slots disponibles. Vamos a jugar y vamos a tener hasta tres o cuatro grupos en el mismo repetidor. Ya que los radios en los grupos diferentes que vamos a tener en el repetidor van a buscar cuál slot está disponible y realizar la conversación. En este caso pues que es la limitante que vamos a poder tener de manera simultánea dos conversaciones. Pero como las comunicaciones de radio son demasiado rápidas y eficientes, podemos poder tener interactuando varios grupos en los dos celdos disponibles. Esto es una función que viene desde el radio más básico que es el BD-506 hasta el radio más avanzado de la serie 9 de la marca Jaitera. Esto es algo muy importante y es una función que nos ayuda mucho a nosotros como distribuidores de radio para hacer más eficiente el espectro. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.